¿Qué es el coche? La vende físico, pero hay que ver cómo mueve las caderas. Sube. Por fuera está bien. Sí. La verdad es que yo tampoco llevo dar mucho uso. Ah, no. Ponte cómodo. Si te has tanto cariño, ¿por qué lo vendes? Esta puñetera, Cris. Ah, verá cómo lo he coñido vos. Además, es que ven un bebé ahí en camiño, ¿sabes? No. Parabéns. Gracias. Vendese, vendeste, vendome, vendome, vendete, vendeme.